Bueno, la verdad que fue una sesión con un amplio debate, más de 10 horas de debate, donde se escucharon todas las voces, donde aprobamos proyectos importantes, la ley de ministerios, la confirmación del fiscal de Estado, pero las iniciativas que presentó Juntos por el Cambio, que es el bloque que presido, y que tienen que ver con pedirle al Gobierno Nacional explicaciones por Mascardi, explicaciones por la toma del bolsón, que se busquen a los responsables y se brinden soluciones, es un tema que desde nuestro punto de vista es muy importante, y el proyecto para el personal de salud, que como dijo la legislatura Martini también, está en la primera línea del combate al virus, y reclamamos al Poder Ejecutivo Nacional los subsidios al transporte en el caso de Bariloche, que también no es un tema menor, es un tema complejo, en Bariloche hay que poner la mirada y la energía allí, porque bueno, se viven tiempos complejos para todos, ¿no?